Muchas cosas que duelen nos hacen llorar Y nos brotan los ojos agüita de mar Son nuestras lagrimitas que mojan sin parar Y que se evaporan solo si me palmeas Ya pasó, ya pasó, lagrimitas chaucito adiós Sonreiré, sonreiré y mi carita así secaré Ya pasó, ya pasó, palmaditas que me dan amor Ya se seca el dolor, se va el mal humor Ya se terminó el chaparrón La tristeza huyó, mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol Los berrinches y chinches hacen pucherear Y en los ojos nos brota agüita con sal Nacen las lagrimitas que mojan sin parar Y que se evaporan solo si me palmeas Ya pasó, ya pasó, lagrimitas chaucito adiós Sonreiré, sonreiré y mi carita así secaré Ya pasó, ya pasó, ya pasó, palmaditas que me dan amor Ya se seca el dolor, se va el mal humor Ya se terminó el chaparrón La tristeza huyó, mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol Muchas lluvias de llantos vas a derramar Pero yo a tu lado me quiero mojar Acaricias y besos te voy a secar Nacerá el arco iris La alegría volverá Ya pasó, ya pasó, lagrimitas chaucito adiós Sonreiré, sonreiré y mi carita así secaré Ya pasó, ya pasó, ya pasó, palmaditas que me dan amor Ya se seca el dolor, se va el mal humor Ya se terminó el chaparrón La tristeza huyó, mi cielo despejó Y en tus ojos solo hay sol Y en tus ojos solo hay sol Y en tus ojos solo hay sol